Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción, comenzamos Hola a todos, estamos viendo como va avanzando lo que es la colección de Blu-ray que he ido hace un par de meses a comenzar a hacer Si que tengo bastantes películas en DVD y también en VHS, tengo muchas, esto es una mínima parte Y aquí como os comenté me gustan mucho los libros, la música y el cine Aquí tenemos también más películas VHS, esta es la primera película que me regalaron en su día que es Casa Blanca en VHS De hecho los reproductores me funcionan, siempre me dicen que lo tire y finalmente nunca lo voy a tirar, por lo menos a fecha de ahora Películas en VHS como Cansan City, JFK, bueno hay un montón Luego también tengo unos cuantos libros de películas, os enseño una mínima parte y luego otro de los escritores que más me gusta y que sigo Y de hecho tengo un material que grabé hace ya años y la última vez que lo he visto pero nunca os lo he llegado a subir No lo he llegado a editar, en una entrevista una de ellas que me dejé la mano de casi una hora con la cámara Luego tenemos películas y cintas que este formato ya no se vende, de hecho cuando se fue a retirar yo iba comprando algunas Aquí tenemos a Ren, Automatic for the People, Police, Lorquiana, a ver que más tengo, Spice Girl No es que me guste mucho mi Spice Girl pero la cogí sobre todo por el tema de colección Este no me acuerdo que cantante era, Marne Owen, de otro grupo de música muy conocido Y luego tenemos aquí Titanic, George de la Jungla, que de esta canción solamente sirve, vale una o dos canciones Pero como colecciono bandas sonoras En esta Celine Dion yo creo que la compré también porque venía la canción de Titanic Y luego en esta también viene otra canción de otra película Luego tenemos por aquí, fijaros si son antiguas, Madonna, You Can Dance Y luego algunos libros de Diana Gabaldón, tengo más porque voy haciendo la colección de esta autora Lo único que voy buscándoles por las librerías Luego aquí tenemos más películas como son de Henry Mancini, Desayuno con diamantes Notting Hill, tengo muchas más Aquí hay The James Horner, que se mató hace unos años, creo que fue en un avión Sherlock Holmes, Mamma Mía Y luego tenemos Los Puentes de Madison y Malin Rouge, entre algunas que tengo más Vamos a ver ahora los dos paquetes de más películas de Blu-ray que he comprado Hola a todos, acabáis de ver un clip donde vemos algunas películas Tengo una colección bastante amplia, pero no de Blu-ray, la de Blu-ray la estamos comenzando ahora No se ha hablado todavía de las películas ni las hemos abierto, hemos visto las que había comprado Pero no hemos visto por dentro como vienen ni tampoco se habla en el blog Iremos viéndolo a lo largo de este año, pero os voy a enseñar un producto que he recibido a través de Amazon Que os lo he comentado hace poco por Instagram y que no estoy nada contenta De que últimamente cada vez que he comprado algo en Amazon me lo meten en el buzón Si tú haces un pago los portes gratis, lo normal es que el envío te lo entreguen en mano Este tipo de productos ya me ha sucedido que como entran muy bien en el buzón Te puedes encontrar con la sorpresa de que no esté Así que por favor, yo no sé si la culpa es de Amazon, es de correos o de quienes Que cuando compras una película o un videojuego te lo entregan en el buzón Y tienes que estar pendiente de recogerlo lo antes posible Porque con la mano, los buzones algunos es muy fácil que las cosas que entran salgan Os lo comento porque ya he tenido que hacer alguna reclamación La película que he cogido es la de Vengadores de Marvel Ya os comenté que quiere hacer esta, ya tenemos alguna Una de ellas, la de la Mujer Maravilla Esta película de los Vengadores, Infinity War Vi ahí la última estrenada en el cine y la verdad que me encantó Y vamos a ir viendo lo que son estas películas que iré haciendo la colección Esta viene de Amazon, como os he comentado Y al final me ha costado, costaba casi dos euros Y he pagado un euro con 95 Y me preguntaréis el por qué Ya os he comentado que en el canal tenemos distintas páginas De como generar algunos extras Por tanto, esa película me ha costado un euro con 95 Porque el resto, hasta 10 euros, lo ha pagado una de las páginas Que os comento hace años en el canal Aunque ya no hablamos de ellas, pero yo la sigo Tenéis información también en el blog Vamos a ver ahora el paquete que he recibido De corte inglés a través de la agencia de Seur Yo no sé qué pasa también con la agencia de Seur últimamente Que cuando te dicen mañana te mandamos el paquete esta de envío O mañana te entregamos el envío Antes te decía la hora y ahora no aparece la hora Y eso lo he comentado a la gente de Seur en varias ocasiones Y sigue pasando lo mismo Yo no puedo estar todo el día pendiente Ni nadie de recibir un paquete O que tengas que estar diciendo a alguien que se quede Para recoger el paquete Porque no te pongan una hora exacta O a partir de una hora Si es por la mañana o por la tarde Después de comentaros esto Vamos a ver las películas que compré todas Con el 50 que acababa ya la promoción del corte inglés Creo que era hasta el lunes O era hasta el domingo O el lunes 12 de agosto Comenzamos con una película que compré Sobre todo que no la fui a ver al cine Que quería verla y era de Meryl Streep Es un musical y es de Disney Creo que todas las películas que he cogido son de Disney En Show the Woods Costaba casi 7 euros y me ha costado 3 euros con algo No la he visto así que no os lo puedo comentar Como está la película Otra que no he visto tampoco es El planeta del tesoro 7 euros con 95 Cuando las vaya viendo y abriendo Ya os comentaré que tal están Y luego tampoco he visto Si que he visto la del libro de la selva De hace muchos años Y algunas películas relacionadas con este tema Del libro de la selva Pero esta en concreto no la he visto Costaba 6 euros con 95 50% a mitad de precio Otra de las películas Que si que he visto en varias ocasiones Y que me gusta bastante Es la de Maléfica Maléfica Que próximamente se estrenará la segunda parte Seguramente ya habréis visto el trailer por Youtube Pone que costaba casi 16 euros A mi no me ha costado 16 euros Puede ser que me haya costado 3 euros con 50 O 4 euros como mucho Para la colección Y esperando a ver en cine La segunda entrega Vamos a ver otra de las películas Que yo en su día la compré para regalar Pero que yo no la he visto Si que he visto la original Y tengo la Bella y la Bestia en original La de dibujos animados Pero creo que la tengo en VHS Esta la compré en su día para regalar Y ahora me la he comprado para mí 6 euros con 95 7 euros 3 euros con 50 La Bella y la Bestia con Ed McWasson Esta no la he visto tampoco La que sé que he visto y que me gustó mucho Fue la de Peter y el Dragon Pues la he cogido Peter y el Dragon de Disney 6 euros con 95 La verdad que había muy buenos precios Y además estaba a 50 Pues fijaros que bueno Otra de las películas que compré en su día Para regalar Y que me la he compré yo ahora para mí Que la viene en el cine en su día 6 euros con 95 Se trata de La Cenicienta Esta película no está mal Y ya la veremos como viene por dentro Vamos a ver otras películas Que he cogido Veis que son todas de Disney Atlantis y el Imperio Perdido Creo que a mí esta película no me suena Así que me gustan mucho las películas Y las series de Atlantis Entonces esta película la he cogido Para el tema de la colección Y porque me gusta el cine Y os lo he comentado No compro mucho otras cosas Pues maquillaje Pues no soy muy habitual Aunque últimamente compro bastantes cosas De maquillaje Bueno a mí lo que me gusta sobre todo Es el cine La tecnología La música Fotografía Lectura Y un poco más No sé alguna cosa más puede haber por ahí Pero sobre todo el cine Me gusta bastante Las series también Aunque últimamente ponen tantas series Que al final no sabes cuál ver Vamos a quitar esta Que se estará dando un poco de reflejos Se ha estrenado Hace poco en los cines Lo que es Toy Story 4 Que es lo que he hecho yo Pues coger Como estaba A 9,95 euros Toy Story Luego Toy Story 2 Que también estaba a ese precio Y a 9,95 la 3 Así solamente cuando salga Creo que falta poco Para que salga a la venta Toy Story 4 Pues tengo Toda la colección Aunque me ha costado A mitad de precio Cada una de ellas Hace unos días He ido a ver Al cine Pues si os interesa La última De Mascotas 2 Y la verdad Que tiene puntos muy buenos Si vais a ir La verdad Que está bastante bien Te ríes un rato Y estas son las películas Que he cogido Que ya veremos Y hablaremos en el canal Las últimas de Disney Y no sé si habrá Alguna oferta más De películas Próximamente En Corte Inglés Nazi y demás Pero por ahora Son todas las películas Que yo por lo menos Voy a comprar ya Y nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.